Tema para el debate en el Congreso de la Nación que ya analiza Fernando Fraquelli. Es así, Pedro, y estamos junto a uno de los autores de esta iniciativa, estamos junto al diputado Gerardo Milman, del GEN, del Frente Amplio Progresista. Diputado, gracias por estar con nosotros. ¿Y podrá avanzar este proyecto, tal como decía el informe, antes de fin de año se podrá aprobar? Ojalá que sí, porque este tema es uno de los proyectos que atraviesan horizontalmente a todos los bloques políticos, que no es un tema partidario. Es un tema político, pero no partidario. Y entonces eso hace que haya un amplio consenso respecto a estas leyes. Yo siempre digo que no es que hay una avanzada de legisladores a la vanguardia, sino que lo que ocurre es que la sociedad ha madurado, la sociedad argentina ha madurado y permite este debate, más allá de las posiciones individuales que podamos tener. Ahora, diputado, ¿cuáles serían los puntos centrales de la iniciativa? Para mí tiene dos tópicos relativamente importantes. Uno es el vinculado al paciente, a que los pacientes en estado terminal, en situación irreversible, tengan la posibilidad de tomar determinaciones respecto a su autonomía de la voluntad, de cómo van a transcurrir esos días. Lo pueden hacer anticipadamente, como se hace, por ejemplo, con la donación de órganos, lo pueden hacer durante el proceso de la enfermedad, o a través de sus representantes familiares, directos o legales, en el caso de inconsciencia y también las menores de edad. Y el otro tópico es lo que ocurre con los profesionales de la salud, porque en muchísimos casos tenemos la familia, el paciente, el diagnóstico médico, los profesionales con la voluntad, pero no tenemos una legislación porque hay una laguna del derecho que hace que los profesionales de la salud tengan la duda razonable de sufrir un juicio posterior. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es eximir los de la responsabilidad civil y penal. Diputado, ¿seguramente hay comparación con legislación internacional sobre este tema? Sí, hay de todos los gustos a nivel internacional, desde la eutanasia hasta nuestro planteo de la muerte digna. A mí no me gusta llamarlo muerte digna, me gusta más el concepto de vida digna, porque lo que tenemos que entender es que la muerte es parte de nuestro ciclo vital. La creencia acerca de la inmortalidad es parte de la ciencia ficción. Y hay de todos los tipos, inclusive en nuestro país, las provincias de Entre Ríos y Río Negro tienen legislación en este sentido, con lo cual si un paciente en la ciudad de Buenos Aires estuviera en estas condiciones. No resulta favorecido porque los médicos lo lleven adelante, lo metemos en una ambulancia y lo llevamos a Viedma y a Paraná, podría tener una muerte digna. Con lo cual resulta absolutamente inequitativo y lo que estamos promoviendo es una legislación que abarque todo el territorio nacional. Ustedes tienen que trabajar en la letra fría que es el marco legal, pero ¿qué dicen los médicos? Ustedes se reunieron en la comisión con los médicos. Los profesionales de la salud necesitan justamente un marco legal que los ampare, porque insisto, hay muchísimos profesionales de salud que reconoce la situación. En el caso de Camila es paradigmático porque solo está el diagnóstico médico, está la resolución de los comités bioéticas dando la irreversibilidad de la enfermedad. Sin embargo, los profesionales de salud se niegan a desconectarla porque justamente no tienen un amparo legal que les permita en el futuro no ser sometidos a un juicio de mala praxis. Claro, bueno, ese es un tema fundamental. Ahí está la traba. Por supuesto, ahí hay una traba y la ley lo va a solucionar. ¿Qué percibe usted de los diputados, de los colegas suyos, de las diferentes bancadas? Hay cuatro proyectos, el diputado Vega, el diputado Bonasso, el suyo, el diputado Rivas también tiene un proyecto. Por ahí pasa el consenso. ¿Pero usted qué percibe? Yo percibo que hay un consenso en la Cámara de Diputados. Recién le veía el informe. Hay que distinguir entre eutanasia y esta situación. Se conoce etimológicamente como ortotanancia porque la eutanasia es aquello que en función de una tecnología, una solución medicamentosa, se acelera, se produce la muerte. Aquí estamos hablando de que tener una muerte natural, no estamos produciendo ningún hecho delictivo. Hay un fuerte consenso en la Cámara de Diputados. Yo no pondría las manos en el fuego, ojalá que sí, porque hemos tenido un año legislativo complicado. Estamos esperando un recambio de las mayorías en el Congreso, fruto de la última elección del 23 de octubre. Pero ojalá que lo podamos tratar antes que venza este periodo legislativo. Si no se aprueba antes del 10 de diciembre, ¿qué pasa con la iniciativa, con el dictamen que ya tiene? Bueno, los dictames caen. Caen como es un año de recambio a legisladores. Todos los dictámenes de todos los despachos caen. Con lo cual habría que formular un nuevo dictamen en las comisiones a partir de marzo, que es cuando empiezan nuevamente a funcionar las comisiones. Bien. Lo cambio de tema y lo llevo al tema político. ¿Cómo va a trabajar el Frente Amplio Progresista en el Congreso? Bueno, nosotros ayer tuvimos una reunión tanto de los senadores nacionales como de los diputados nacionales. Nosotros creemos que tenemos una responsabilidad a partir del segundo lugar, lejos de la señora Presidenta, pero en el segundo lugar al fin, de generar una alternativa al actual modelo para que cuando la sociedad lo decida, estar presente. Nosotros no creemos en eso de conducir la oposición, porque la verdad que hay otros sectores de la oposición que piensan muy distinto de nosotros, por lo tanto no tenemos la pretensión de conducirlos. Y además nos reconocemos como la segunda fuerza electoral y la tercera fuerza en cantidad de legisladores en el Congreso y estamos trabajando en esa agenda. Diputado Gerardo Milman, gracias. A ustedes, buenos días. El diputado Gerardo Milman, diputado del GEN de la Provincia de Buenos Aires, integrante del Frente Amplio Progresista.